Somos pasajeros, todos vamos pasando y el tiempo con nosotros. Pasa el mar, se despide La Rosa. Un 23 de septiembre se despidió también Pablo Neruda. A 40 años de su muerte, con 45 libros publicados en vida y una infinidad de antologías, el Ministerio de Cultura le realizó un homenaje en Valparaíso con 15 troles, con la leyenda Neruda Vive, además de una exposición fotográfica en el Consejo de la Cultura. Nosotros somos una sociedad democrática, abierta, amplia, donde hay muchas instituciones, muchas agrupaciones de personas que desde sus distintos lugares y perspectivas celebran también al poeta. Esta es una más. Un homenaje para algunos insuficiente, pensando en la relevancia del Premio Nobel de Literatura. Unos troles, pongan un afiche comercial de troles, ¿qué tiene que ver eso con la cultura, con lo que es Neruda? O sea, Neruda se merece mucho más. Neruda no se merece un super 8. Realmente creo que el Ministro de Cultura no corresponde a la obra que está haciendo en este minuto. ¿Podrían poner un poco más? Ya. Un poquito más para que la gente sepa, porque muchos no saben. Falta. O sea, puede haber un mensaje que ya que los niños o que cualquier persona al momento que pasen los troles o cualquier bus lo pueda ver, pero un homenaje a tal poeta internacional debería ser más grande y no solamente estar en un cartel, en troles o en bus, en lo que sea. Los expertos apuntan a que el cáncer que le costó la vida 12 días después del golpe de 1973, causa que hoy se cuestiona, además de su militancia en el Partido Comunista, quizás opacaron su obra durante el régimen militar y hasta nuestros días, pero que de a poco vuelve a generar mayor interés. Después empezó a hablarse más de Neruda, mucho más de la figura que de la obra, porque cuando uno piensa quién lee a Neruda, tampoco es tanta gente. ¿Se habla poco en los colegios, crees tú, de Pablo Neruda? Yo creo que sí. ¿Se habla poco? Sí. ¿Tú, por ejemplo, no sabías muy bien quién era Pablo Neruda? Lo había, lo conozco, es un poeta, pero no sé muy bien su historia ni nada de eso. ¿Lo pasa un poco en los colegios? Sí, súper poco. ¿Puedes recitar alguna parte del verso? Me gusta cuando callas, que te desconocentes. ¿Sí? ¿Y después qué viene? No, creo... Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, sigue el poema. Algo distinto a lo que ocurría antes, recuerda el escritor Edmundo Olivares. Pero el poeta estaba dando un recital y de repente él mismo olvidó su poema. Y lo notable es que al verlo vacilar, la gente misma, el auditorio, terminó los versos, constituyó, digamos, diciendo los versos, porque eso lo sabía de memoria. Yo creo que a nivel público, a nivel popular, digamos, a nivel masivo, diría yo que la literatura tiene ese contra. Digamos, los futbolistas son más conocidos que los poetas, evidentemente. Pese a la falta de conocimiento general que denuncian los expertos, la Fundación Neruda organizó una serie de eventos en Santiago y Valparaíso en memoria del poeta Sebastián Fuentes, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!